A ti que llegara el José te había dicho que me te hagas dado el reto. ¿Para despedirlo? No, 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 no. Eres tan distinta a uno. A mí me gusta cantar Alberto Plaza. Alberto Plaza, es muy bueno. Ahí está. Estás esperando Que un puñado de estrellas te vas atrás atascada En el borde del suelo y no puedes saltar No sé No, ¿qué será que no llegas? Ese mundo es más duro y no será porque tardas Que pasan los años y no corres alta despedida Te jura este amor que no sabe Me niegues la risa Dame con las alas milagro de aris Y a la gente me odia por eso Porque el güeyito está viendo una ¿Cuál era el güeyito? De mes en meses De mes en meses De mes en meses Esa es la canción muy criticada Sí De mes en meses Te haces artista Dejando un cuadro impresionista Debajo del edredor De mes en meses Con tu acuarela Pintas jirones de ciruela Que van a dar hasta el colchón No, no hay que ver, porque De mes en meses Un detergente Cerroba el arte intermitente De tu vientre y su presión Si es natural cuando eres dama Que pinte rosas en la cama De una vez, de vez en mes De vez en mes La cigüeña se suicida Y allí estás tú tan deprimida Buscándole una explicación De vez en mes El cielo te roba el milagro El tiempo te hace un calendario De una vez, de vez en mes De vez en mes La dejamos ahí ¡Wow! Muchas gracias Y los frances siempre aparecen también, ¿no? Sí, vos Los frances Qué bueno, qué bueno, qué bueno que aceptó ¡Hurra! ¡Hurra! Qué bueno que aceptó Qué bueno, qué bueno, qué bueno que aceptó ¡Hurra! ¡Hurra! Qué bueno que aceptó ¡Sí, señor! ¡Todos los hueones! ¡Juanes! ¡Juanes! Estoy invitando a Juanes también ¡Hurra! ¡Esa! ¡Hurra! ¡Ya participaste! ¡Oh! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Juanes! 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 Por la senda Que divide nuestras vidas Hay tantas cosas Que me gustan Hoy de ti Porque me enamoras En mi ave es con tu boca me enamoras Que me enamoras Que en mi sea tu alma soñadora Esperanza de mi amor Si la vida no tenés en Dios Esteban por favor Cuanto rato ya hay en esto ya Cuanto rato ya hay en esto Oye me zapacó la fogata Esta es la mejor Esta es la muy buena No es que estoy cagada Si puede Mucho gusto Pues, oye, ¿sabes que uno de los personajes que era clásico de Estefan es Mecano? Estefan estuvo en Mecano. Mecano animaba a Julito Martín y me trajo. Era Jorge González. Me acuerdo cuando dije que este invierno sería menos frío que el anterior y aquí estoy congelándome. ¡Canta, mierda! No es fácil para mí hablar de... ¡Canta fuerte, po, weón! Ni manos de arlas... ¡Ambí la segunda voz! Palabras de amor... ¡Gorrido de bajo! ¡Que se entrega! ¡Canta aquí, po, weón! ¡A cualquiera! Para amar, para amar Debes tratar de poco entregar Para amar, para amar Siendo estúpido serás feliz Para amar Para amar Oye, oye, a mí me gusta cuando... Cuando hablas además de las empresas... Cuando vas... Cuando vas a hacer los eventos de empresas que la gente nos canta en las empresas. Cantamos. ¿Nos cantamos? ¿Cierto? Cantar puras canciones como de iglesia, tipo cosas. Oye, perdón, dije iglesia aquí, sorry. No te olvido... No puedo... Oye, la cagaron los hueón... ¿Sí? ¿Sí? Está para cantar. Al pasar... Esa edad... En que nada... Es verdad... Pequeñas cosas... Resultan penas... En quince años... Bueno, todos los hueones fachos aquí... Por favor, deja irme... No, pues sí... Habla de lucha a lucha. ¿Cómo vas a tener un problema con el problema? Ya lo hicimos... También ya lo hicimos... ¿Me tengo que ir? ¿Pero qué es esto? Pero, Estefano... Estuve de una hora y cuatro... Álvaro, te tiene que ir a hablar en inglés. Sí. Pero no... Pero no... Oye... Estamos tan bien que estamos felices... Que se quede más rato, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué se quede! 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 Cándalo para el diálogo... Ya lo hice, bueno. Lo hice, lo hice, lo hice... Rojo, truth... Y se mueve... ¿Romeo, por ti? ¿Qué se quiere ir? ¿Romeo, romeo? Yo... Claro, porque... No, no, no... No, 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 no... A ver... Es como Mikel. ¡Claro! Sí, es como Mikel. Es que tengo... Estaba un poco... ¡Unturl! 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 Hola Mikel. Ah, no sé cómo es. ¿Y la doctora Polo no canta? ¡Sí, claro que sí! ¿Sí? Puedo ayudarte a buscar las soluciones a los problemas que causan dolores y hacer contigo hacer un caso cerrado. Caso cerrado. Sea corteza, ande con cuidado. Eduquese lo más. Espérate para mí. Voy a leer una frase. A ver. El filósofo griego Sopo. Nada dicho. Ella no está enamorada de mí. No, no. Pero le gusta como yo le doy, sí, sí. Una felicidad tremenda. Acabamos. Acabamos. Oye, súper bien. Oye, gracias por permitirme. Nos vemos bien. El miércoles 11 octubre en el Teatro San Ginés y también vamos a estar en regiones. Pero ahora hay un estreno oficial en Santiago. ¿Qué va a ver la gente en uno que no haya visto hasta mañana? No, no, no. Hizo todo el show. No, no, no. Se ve una historia cercana. Las imitaciones las conocen. Hay algunas nuevas. Pero lo importante es que lo que nunca pasará de moda independiente de la tecnología es ver a alguien en vivo. Ir y salir con tu mujer, con tu familia a disfrutar de un momento rico. Así es lo que ofrezco. Además de familiar, ¿no? Voy a estar hasta finales de octubre. O sea, es una temporada completa. Fue el viernes sábado. Todos los jueves viernes sábados. Nos vamos más de gira para afuera. Este es... No, sí, también. Pero oye, o sea... Después hay que preparar el teletón. Después hay que preparar... Claudio Bravo. Este partido es muy importante. Muy importante. Me siento un poco nervioso en televisión, pero... Me gusta mucho regar. A veces me pasa que... Bueno, un poquito de agua. Pero sí, la verdad que... Estamos todos muy confiados. A veces los mismos periodistas son los que... Sí, quizás se ponen un poco más nerviosos que... Que nosotros sí que la verdad que... Gracias. Qué generoso. El talento es el que de verdad funciona. Como que... Es verdad. No, es extraordinario. Hace reír. Yo sueño con que me imite. Yo creo que... Me imitó la risa, pero nunca lo ha sabido. Oye, pero es un orgullo que te imiten. ¿Cuánto odio? Obvio, obvio. Es un orgullo. O sea, el Pancho Saavedra al año pasado no quería más cuando lo imitó. Sí. Que Pancho Saavedra... Me quiere más en la vida, sí. No, claro. Pero en la teletón, en la final, en el estadio, Pancho Saavedra, pero... Oye, ustedes tienen... Ah, están ahí. Es que no... Saluda al Júlio. Oye, quería... ¿Cómo estás, Pablete? Mira, yo quiero... Ayuda... Ayuda... Ayuda...